Te recuerdo con nostalgia con tristeza e ilusión Te recuerdo, compañero en la playa de fracción Te recuerdo entre juncos que se yergen para el sol Te recuerdo en las burbujas que se hacen una canción Te recuerdo, gran amigo Con tu voz, con tu pasión con poemas de amor con tus sueños sin final con tus sueños sin final con tus sueños sin final Yo te sueño en un abrazo y no quisiera despertar Yo te sueño, pajarito que me alientas a cantar Yo te sueño, compañero que conmigo vas a andar Yo te sueño, con tus ojos que enseñaste a volar Yo te sueño, gran amigo Yo te sueño, gran amigo Con tu voz, con tu pasión con poemas de amor con tus sueños sin final con tus sueños sin final con tu vida sin final 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 Mis que ni muñeca economists con tus sueños sin final ¡Gracias!